Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Esta nueva edición de la Noticia de la Semana trae mucha información, quizás no la que quisiéramos dar, pero vamos a hacer un repaso de los principales temas de la semana, comenzando por el que más nos movilizó y en este caso se trata de la muerte de Julio Cabal. La verdad que hubo muchos hechos delictivos durante la semana, pero la muerte de esta manera, con tanta brutalidad y todavía sin poder dar cuenta de él o los autores del hecho, realmente ha conmovido a Santa Fe, una Santa Fe que ya venía azotada por muchos hechos delictivos y que ahora se encontró con esta situación que conmovió a todo Santa Fe y es por esto que se produjo una marcha en la tarde del miércoles, una convocatoria que surgió entre los conocidos de la familia Cabal, desde el propio negocio, acompañados por mucho público, se dirigieron a los edificios públicos, a la justicia, a la legislatura, para pedir que las autoridades hagan algo. Algo quiere decir que estemos más seguros y es por esto que, bueno, fue un momento realmente difícil el que se vivió en esa tarde, mucho dolor, fundamentalmente, y ahora el pedido para encontrar a quienes cometieron esta atrocidad. Mientras tanto, otra tragedia también enlutó al Hospital Cuyen. Hay que decir que la provincia de Santa Fe dispuso una recompensa para quienes puedan aportar datos que permitan encontrar a quienes cometieron este hecho. Este es el momento más doloroso que acabamos de ver, pero esto trajo aparejado también una conferencia de prensa de parte del ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro. Después del hecho, el propio día, habló el jefe de la unidad regional 1 con apreciaciones totalmente fuera del lugar que cayeron muy mal. Al día siguiente se tomó la decisión, se intervino la unidad regional 1 de policía, quien estaba como subjefe, encabeza ahora la fuerza a las intervenciones por 30 días. Fue dispuesta por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, y en torno a esta situación se adelantó que habrá más patrullajes y más presencia policial en las calles, al tiempo que fue el propio Pujaro quien desestimó la evaluación de que Santa Fe es zona liberada. Y volvemos a un tema muy difícil, porque durante todo el fin de semana estuvimos atentos a la desaparición de una enfermera, Cecilia Burgart, que trabajaba en el Cuyen, cuyas cámaras de seguridad del hospital permitieron verla por última vez, el día viernes a las 13.30. Una situación muy difícil a la hora de realizar la denuncia policial pertinente, una búsqueda que realmente se demoró, pero que después dio los resultados que no queríamos ver. La verdad, el homicidio, el femicidio de Cecilia Burgart nos dolió a todos y el martes se realizó la imputativa hacia el único detenido en este hecho. Este tema motivó que abordáramos la cuestión de femicidios, la violencia de género y qué hacen algunas ONG en torno a este tema. Tema que vamos a analizar con nuestra invitada de hoy. Y en la noticia de la semana vamos a tratar uno de los temas que dejó la semana, lamentablemente, con muchísimo dolor, pero también para referenciar todo lo que se está haciendo a través de una de las ONG que tenemos aquí en Santa Fe, como es generar. Por eso recibimos a su secretaria, esta María del Carmen Carranza, con nosotros. María del Carmen, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y uno dice que siempre tan activos, ¿no? Porque no hay nada que amedrenta a generar en lo que es esta lucha, ¿no? Por ayudar a las mujeres que viven violencia de género en situación muy desesperante. Y bueno, esta semana nos tocó vivir un caso realmente muy doloroso por lo que fue la búsqueda todo el fin de semana y porque fallaron los mecanismos, ¿no? En un primer momento no se tomó la denuncia, se perdió un tiempo importantísimo, el desenlace fue el que no queríamos. Igualmente, bueno, de esto queríamos charlar, ¿no? Porque está previsto que cuando uno hace la denuncia, está escrito en la ley, cuando uno hace la denuncia inmediatamente se tiene que proceder a la búsqueda. Exactamente, sí, forma parte de un protocolo, digamos, de actuación para romper con la vieja costumbre policial de esperar 48 horas para ver si no vuelve la víctima sola. Pasado en prejuicios, pensando de que, o si es una jovencita, se fue con el novio, si es una persona más grande, se cansó del hogar y se fue. Entonces, esperemos unas horas, en una de esas vuelve. Y cuando hay pedido de paradero por parte del familiar o de los familiares, y cuando se pide el paradero, ya está la certeza de que esa persona no tiene por qué haber tardado en llegar. Que forma parte, digamos, de los mescanismos de prevención que uno siempre inculca de la red de amigos, la red familiar, la red, digamos, avisar cada vez que uno se ausenta si va a llegar tarde, por todas las cuestiones que pasan. Cuando eso no sucede y la familia sabe que esa persona que se ausenta por más de dos o tres horas, como en el caso de Cecilia, es porque algo pasó. Entonces, si se sospecha que algo pasó y se va a la policía, la policía tiene que creer al denunciante y actuar en el momento. No decirle, espere, vamos a esperar más a la noche, a ver si aparece en una de esas, se demoró por esto o por el otro. Y justamente cuando fallan esos mecanismos es cuando sucede un femicidio en este caso y la muerte, que es la parte, digamos, es la etapa que impacta por su propia tragedia, donde los medios lo toman, lo analizan, lo reanalizan y, bueno, es todo un tema, el tema de los medios de comunicación. Y, en realidad, es como vos decís, cuando sucede eso es porque algo falló antes. Nosotros los medios estamos aprendiendo también al tratamiento de la noticia, pero estamos muy comprometidos con todo lo que ocurre y siempre se trata de dar la información. Incluso, últimamente, se ocupan las redes sociales también para acentuar la viralización de una información, pero, bueno, desde los medios uno es realmente muy consciente de dar a conocer la noticia por si alguien vio a la persona que está buscándose o alguien sabe de esa persona, ¿no? Lo raro o lo llamativo en este caso también es que en el barrio donde fue encontrada muerta Cecilia, el barrio estaba conmocionado y jamás se imaginó una situación de esta. Digo, porque seguramente si alguien hubiese visto a alguien algo antes o hubiese estado alerta, hubiese podido quizás hacer alguna denuncia, pero, bueno, todo pasó tan rápido. Sí, sí, lo que pasa es que afortunadamente la sociedad, es como vos decís, si el vecino hubiera sospechado algo, hubieran denunciado. La cuestión es que el problema de la violencia encierra eso, justamente lo oculto, lo silencioso y lo, digamos, lo aparente, la aparente, digamos, vida normal del violento y alguna pareja. En los vecinos se veía en una casa tranquila, salía un hombre amable con los vecinos que interactuaba y nadie va a sospechar, pero justamente ese es el trasfondo, lo que va abajo, digamos, es lo que decimos nosotros, es el iceberg de la parte que no se ve. Lo que se ve es lo terrible y lo trágico, lo que hay abajo es todo cómo funciona la violencia y cómo funcionan los mecanismos de tanto del violento, de las víctimas que caen bajo las redes del violento y de la sociedad y el Estado, sobre todo la inacción del Estado, en este caso de Cecilia, porque en este caso, como dicen las hijas, si se hubiera actuado en el momento, en una vez se lo hubiéramos encontrado con vida. Sí, y va más allá todavía porque los testimonios de una, las hijas, es el pedido al Estado de que haga algo y que las proteja, porque tienen mucho miedo en relación a la situación que quedó después de esto y una de las chicas que participó de la búsqueda de su mamá que se enfrentó con la persona que está imputada por el homicidio y que ahora tienen temor y uno dice, bueno, es todo tan difícil, ¿no? Primero la muerte de su madre, un ser muy querido, después el temor a que les pase algo, digo, no es un solo hecho, también esto hay que dimensionarlo, es un hecho que perdura en el tiempo la violencia de género. Lo que pasa es que la violencia de género, aparte de, en el caso de femicidio, tiene las consecuencias justamente en qué situación quedan los familiares. Por algo se sancionó la ley BRISA, que es la que indemniza y la que protege a menores de 21 años, que, pero bueno, hay que implementarla y las personas que reclaman, acá en Santa Fe se han presentado y se han aprobado proyectos para que justamente la subsecretaria de niñez y la de género intervengan ante el ANSES para la cuestión de todos los trámites por lo engorroso que resultan. Pero justamente nosotros, cuando se habla de femicidio, se habla como que está la víctima, la muerta, y todo el daño colateral, digamos. Son los familiares y más cuando hay criaturas o menores de edad, que creo que las chicas estas son menores de edad. Una al menos es menor de edad, si es justamente la que está pidiendo que el Estado haga algo. Así que bueno, esperemos que en lo más próximo se entienda la necesidad de acompañar y de proteger. O sea, al Estado se le sigue reclamando siempre un montón de cosas, exigimos siempre políticas públicas. Y sobre todo, volvemos, esto se lo ha dicho millones de veces, se lo ha llevado a cabo, pero siempre recalcamos, la capacitación en género y en violencia de género hacia los agentes estatales. Bueno, nos apenamos y sufrimos mucho esta semana por muchos hechos, pero uno de ellos es este, con el que comenzábamos la semana, y que bueno, ciertamente uno no pierde las esperanzas por allí de que la persona buscada aparezca con vida. No fue este el caso, nos marca nuevamente en torno a violencia de género. Y bueno, ustedes están trabajando muchísimo desde hace tiempo, golpeados por robos, por el accionar de los que no entienden el trabajo y el esfuerzo. En el marco de la inseguridad que envuelva a Santa Fe. En el marco de otro problema enorme que tenemos en Santa Fe, que es la inseguridad y que bueno, esta semana realmente fue tremendo. En este caso, bueno, queríamos saber cómo están en general y si es que están necesitando algo después de lo que les pasó. En general estamos muy activas, siempre. Ah, sí, ellas son imparables. En realidad, en realidad nunca bajamos los brazos. Y si hemos sufrido un robo relativamente suave, y después, bueno, si después nos desvalijaron, nos dejaron sin nada. Pero afortunadamente la gente, las amigas, nuestras socias y socios, responden, responden a nuestras ventas, a nuestro tebingo. Y seguimos, digamos, en la lucha. Y bueno, tenemos un equipo muy, muy, muy idóneo. Nuestras chicas del equipo interdisciplinario, las chicas que son las administrativas, las chicas que concurren, las profesoras de los talleres. Digamos que se trabaja con mucho entusiasmo, con mucha sororidad. Y bueno, y se atiende a personas que van, que en este momento pasan más de cerca de 100 personas por mes en la asociación, más de 60 personas van a los talleres. Así que es un continuo ir y venir en la asociación. Estamos todos los días de 9 a 12. A la tarde estamos los martes, miércoles y jueves de 2 y media, 5 y media, además. Y bueno, seguimos. Nosotros puntualmente estamos necesitando por ahí, qué sé yo, algún arreglo, algunas que nos han roto algunas aberturas, pero de a poco nos vamos reacomodando. De cualquier forma, la forma más, digamos, directa de participar y de comprometerse con nosotros, porque hay mucha gente que dice, ¿en qué puedo ayudar? Y por ahí no pueden ayudar físicamente. Es asociarse a la asociación, que es una cuota bimestral de 200 pesos y que nos ayuda enormemente, porque eso es un flujo continuo de dinero por el cual nosotros, aparte de lo que recibimos por programa, pero el hecho de asociarse para nosotros es muy importante. Hacen una gran labor, así que hay que acompañarlas. Gracias, un placer. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, seguiremos en la lucha. Por supuesto que sí. Ustedes y nosotros. Todos juntos. Llegamos al final de la noticia de la semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy realmente fue un programa bastante difícil, con muchas noticias que nos duelen, como santafesinos, como ciudadanos, como mujeres. Pero bueno, teníamos que contar lo que había pasado. Semana difícil para la sociedad santafesina. Esperemos que se tome conciencia de la necesidad que tenemos en materia de seguridad y también del cumplimiento de las normas públicas. Volveremos la próxima semana. Agradecemos a todo el equipo de LITUS, especialmente a Fran Rosillo, Sebastián Manacerio. Y también hacemos lo propio con Nicolás Vico en nuestra producción. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Hasta la semana próxima.